Hola, me llamo Gonzalo y aquí he creado un dibujo que es arquitecto. Hola, soy Hugo y he creado un dibujo que es youtuber. Hola, soy Miser y he creado un dibujo que es rapero. Hola, me llamo Raúl y he creado un dibujo que es empresario y DJ. Soy David y he creado un dibujo que es modelo. Hola, me llamo Ángela y he creado un personaje que es bailarina de flamenco, empresaria, botánica y costurera. Hola, me llamo Diego y he creado un monstruo que es actor. Hola, buenas, me llamo Mateo y he creado a una persona que es actor. Hola, me llamo Nora y he creado a una persona que es pastelero. Hola, buenas, me llamo Adrián y he creado un personaje que se llama... que es un caneta. Hola, me llamo Celia y he creado un personaje que es bibliotecario. Hola, me llamo Raúl, me gusta el fornit y he creado un personaje que es científico. Hola, me llamo Loreto y he creado un personaje que es matemática. Hola, me llamo Marcos y he creado un personaje que es un futbolista. Hola, me llamo Marcos y he creado un personaje que es futbolista. Hola, me llamo Evelyn y me he creado un personaje que es youtuber. Hola, me llamo Bárbara y he creado una persona que trabaja en una librería. ¡Ey! He creado un dibujo que es trapero. Me llamo Barba y he creado un personaje que es Chen Toko. Si tú nos aguikozamos a ver, él es un estudiante. Mi